¡Hola a todos chavales! ¡Soy SpaniFojo PC4! Y aquí estamos otra vez en el Mickey Maos del castillo de ilusión. Y bueno vamos a ir al quinto mundo. Vamos a ver dónde tenemos que ir, a ver cuál es éste. A ver cuál será. El castillo. Guay. Bueno vamos a mirar a ver cómo es este mundo. Tengo unas velas. Vale éste sí lo recuerdo yo en el sentido de que me acuerdo yo de cómo era en la Megadrive. Vale vale. Hay que tener cuidado con los soldados estos. Cuando se ponen con la luz blanca en los ojos los soldados atacan. ¡Uy! ¡Dios! ¡Suelos de puta! ¡Toma! Vale tengo que ir para abajo ¿no? ¡Uy! ¡Se ha troleado eh! ¡Toma! Vale vamos a ver. ¡Uy! ¡Cachillo! Y le digo un cedido puto seguro que me va a dar. ¡Uy! ¡Pues no! A ver, tened cuidado! ¡Uy! ¡Toma! ¡Ahí estamos! ¡Hostia! ¡Dios, sierracos! ¡No! 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 ¡Uy mierda que no tengo más vela! ¡Toma! Vale Perfecto Con cuidadito Vale Esto es mío A ver Seguro que me va a dar Uy No tengo Perla, no tengo Perla Me mato Vamos, seguimos aquí Casi, casi Vale, perfecto Volvemos a conseguirlo Esto otra vez Una puta Me ha dado de lleno Esa vela La tenía reservado Para él Uf, que demusírago Vale No Me ha dado Eh, ¿y ahora qué? Que vuelvo Capabajo No No Bueno, perfecto No es para acá Andas He pasado de tri Uy Tía puta Que me He comido la bola Vale Vale Había que cacharse Con la bola Esa Os recomiendo Este juego A este juego Ahora vamos 100% Vamos Al que le gusten Los juegos De multiplataforma Y eso Están un montón De bien Y más estos juegos Que están remasterizados De 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 su época Cuando salió En su respectiva Consola La verdad Que es que No me lo voy a comprar Porque ya lo tengo En PC Tostería Pero si tuviera Que comprarmelo En la Playstation Me lo compraría Sin duda Vamos Vale Así que 100% Os lo recomiendo Para el que le guste Claro Corren Corren Justo para mí Uff Solta Hola Wow Toma Entró al culo Vale Es una estupidad Ahí Increíble Joder Puta Que estaba vivo Otra vez Me cago en tus muertos Se me lleva la cabeza No Otra vez No Ah no No Yo Me cago Es que no te mueres Ahí Ya Te muerto Vale Vamonos No Es que no me fío Tío De los putos Eso LOL Me cago en tus muertos No Vale Aquí no Hay nada Venga No tengo Velas Ahora sí Ahora 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 Dios Dios Ese me ha peinado Dios mío Vale Más velas Perfecto 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 Uy Se me ha ido una esmeralda ahí Dos Ah vale Oh Que mareo No Murcia La ha visto No me va a saber Que guapada Tío Bien Ya tengo Otra esmeralda Contrao las estas gemas Perfecto Perfecto Pasamos al acto dos Vale Si mantengo mi esmeralda Digo mi esmeralda Mis velas Vale Hostia No 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 Piraña no quiero Dios Puto Uy Tené cuidado Oh Ese me ha troleado El Mickey Casi Casi Me pilla La piraña Chavales Puta Voy a dar una vuelta Uy No Me ha pillado ahí Joder puta No Los barriles Los barriles No 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 Puta piraña Tío Que no me va a comer Si eso Que yo No No Mierda Joder puta Joder puta Suciona Vea Ya Vamos a ver Ahí Uff Uff Coño He esquivado yo eso Vamos No Mierda Que me cree que no me iba a dar Estaba en el medio A ver Que pena Miserable wasn't playing by any rules now Funt Mickey As he tumbled into a pitch black Castle corner A correrse Dio Vale Yo no sabia ni que había Emerald ahí Jaja Corre Corre Uy Pum No No Madre Dios Ah vale Porque hay que correr para arriba ¿No? O no No Es que Es normal No me hace los mapas No Ay Mierda Mierda Corre 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 Uy Mierda Esto sube No No Es igual No 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 he podido llegar No Joder Tío Que manera De joderme Joder Ahora aquí estamos otra vez Corre 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 No Coño Que te quedas ahí Jaja Jaja Vale Ahora hay que esperar Para que venga esto Ahí Uh Que bajada de fraps Increible No Uy 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 Ese si que me ha peinado El puto Murciélago Dos cojones No vea Chaval Vale Vale Quita Quita Esto Ya Cae bien Llega Uy No Ocho Vamos Si ahora Acabo de Quiero subirme Vale Los vasos Los vasos Los vasos Uh Que lol Ahora si Vale 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 Cojelo Que me creía que no lo ibas a coger Epa Espérate Uy Me estoy librando una de los Que funciona con el creíble Mira Pero de este no Vale Hay que tener cuidado con esto Vale Bien 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 Uh He llegado Y no se como he llegado Jajaja Vamos 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 No me empuje Que me he llegado Y no lo ibas a coger 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 Me imagino que habrá que esperar aquí, voy a subir aquí, y ahí, hola, bien, hemos llegado, bien, ahora llega el ejército, oh, que cosa más fea, por Dios, oh, este tiene un martillo, tío, oh, este me acerqué, oh, este me acerqué, vale, me imagino que cuando vaya a saltar o algo así, puedo pegarle encima, oh, vale, cabrón, mole, ah, vale, ahora sí, oh, no, 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 por qué ha tomado con la campanaza, oh, va a pisar, oh, eh, debería tener otra vida menos, no, 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 vale, a mi me queda una vida y el dos no es tonto eh es tonto el pobrecito vale, perfecto, me queda una vida a el y otra a mi no 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 hui vale, vale, perfecto, venga, vamos, vamos 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 toma, toma por culo jejeje se ha quedado todo bien, aquí tengo la otra yaooo ya tengo las 7 esmeraldas se supone, ¿no? pues bueno, chavales aquí voy a dejar el gameplay espero que os haya gustado ya sabéis, dadle a like favorito comentad suscribirse y nos vemos adiós adiós, adiós